Urge mayor y mejor atención a las calles de la capital del estado que se encuentran llenas de baches, señalan los habitantes. En cuanto a las calles, arreglarlas, hay mucho bache, hay muchos agujeros, no les da atención, los arreglan, pero si no los dejan muy altos, los dejan muy abajo. Entonces, yo que manejo mi vehículo y todo el tiempo me afecta a mí bastante eso, mis cristales, por ejemplo, están rotos, porque a cada rato, y hay que cambiar a cada rato los amortiguadores y todo eso, entonces, principalmente las calles, las calles. Mencionaron que la falta de recursos de la que tanto se quejan los funcionarios para aplicar en obra no es por la falta de gestión, sino porque todo se va en sueldos. Por eso, no hay dinero para hacer inversiones en la ciudad, en el pueblo, pero en la ciudad, pero sí tienen buenos sueldos y todo eso, y es lo que el gobierno a veces promete para subir, o sea, los candidatos, por ejemplo, prometen, pero no se fijan de cuántos sueldos tienen muchos, muchos, no burócratas, pero los que están altos funcionarios. Y si hacen muchas faltas en la ciudad, la atención, en los, ¿cómo se llaman? Los parques, en las calles y todo eso, hay mucho descuido. Reitero que es necesario que la obra se inicie en tiempo y forma para que puedan concluirse y lograr beneficios para más personas. Para Notivision, Claudia Martín.